Escucha esta alabanza Aleluya Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez estés llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque si abrigue tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclinas tu oído Y Él oye tu oración Es bienaventurado El que confía en Jehová Y no será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ya esté Dios nunca lleva tarde No desmaye tu fe Y la prueba es grande No desmaye tu oído No desmaye tu oído Y la prueba es grande Y la prueba es grande No desmaye tu oído